¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Últimamente estoy un poquito más ocupado y por eso no estoy subiendo vídeos Estoy jugando al Starfield que me tiene absorbido Un pedazo de juego de la hostia A mí me ha robado la vida ese juego No suelo jugar mucho a juegos convencionales Pero es que este, aparte que le tenía ganas Me está dejando con el culo torcido Y me está flipando el puto juego Pero bueno, aquí estamos a otra cosa Vamos a hablar de unos mods nuevos que han salido Para Automovilista 2 Y son dos coches que ha sacado Thunder Flash Que es el que está porteando todos los coches de Ahora te lo diré De Project Cars 2 Automovilista 2 ¿Qué pasa? Digas hola Digas hola Ajá Pues como os estaba diciendo Os vengo a enseñar los nuevos mods que han salido para Automovilista 2 Que los coches son de Thunder Flash Los pongo mejor Es el Force Sierra Crossword RS500 del grupo A Y tiene una cilindrada de 2000 Tiene una potencia de 480 caballos Un torque de 560 No tiene nada de electrónica este coche Y va en cambio en H con 5 velocidades Vamos a cogernos este coche Aunque también Bueno, os lo enseño Aquí en la exposición La verdad es que se ve brutalísimo Se ve súper bien Y tiene una pinta espectacular Y ya que estamos también Os voy a enseñar El Audi V8 4 DTM Que hace poco hice un vídeo del Audi 90 Y bueno Iba a cogerme este coche para el vídeo Pero bueno Como hace poco Ya me puso con un Audi 90 Y tal Pues vamos a coger El Force Sierra Pero bueno Aquí veis que Los coches tienen calidad de contenido original La verdad es que está muy bien Vamos a ver Las características de este coche Este es un 3500 de cilindrada 416 caballos de potencia 390 torque Y también Es en cambio en H De 6 velocidades Este Un peso de 1300 kilos Y bueno Pero bueno Lo dicho Vamos a coger El Force Sierra Y vamos a ir Al circuito Internacional De Willow Springs Es un trazado De 4,02 kilómetros Tiene 9 curvas Está en medio del desierto Y bueno Vamos a ir Al lío Gente Bueno gente Pues ya estamos en el circuito Y pues si se me había olvidado Decirlo El circuito Está sacado de la página De Project Cars Modding Así que Ya sabes de dónde Descargar Este circuito Vamos a ir Chino Chano Vamos a ir contra la máquina Aunque la máquina No va muy para allá Con los mods La cosa es que No sé si es cosa De los coches mods O del circuito mod De que no No tiran bien Pero bueno Como vamos a ir Porque tampoco Tampoco Nos va a influenciar Mucho esto La cosa está En no matarnos Porque este coche Tiene mala folla La verdad es que se ve Súper bonito Bueno Ya lo estaréis viendo Que me voy fuera Que me voy fuera Vamos a la bestia Este coche Se queda un poco muerto Bueno Voy en tercera Pero la verdad que Se notan muy bien Los baches del circuito Ya sabéis que este circuito Es muy bacheado Que lo conozcáis Si no pues Ya lo sabéis Si no se me escapan La verdad Igual soy un boca chanclas Y digo que la máquina no tira Normalmente no suele tirar Con estos mods Pero tampoco Me voy a quedar Atrás del todo Tengo que hacer la prueba De si meto Coches de contenido original Por ejemplo En este circuito En los circuitos mods Si tiran fuerte Fuerte O no No está fácil Como probarlo Como suena este coche Aquí en esta curva Por ejemplo ¿Veis? Van súper lentos Aunque Ahí va Como la lío Como la lío Hace tiempo Que no le doy al simulador Ya os digo Estoy Todo viciado Al Starfield Y como que no sé conducir Que se enrosca el cabrón Está divertido Este coche Este cabrón Pero divertido Estos coches En camionaje Que casi cualquier coche En camionaje Es una pasada Me lo paso teta Ahora Es una pasada Se cierra, cambia el vértice y casi me voy fuera. Me manda un besito ahí, me mato que me mato, estoy desentrenado, también el circuito no me lo conozco, pero ni el coche tampoco, le tengo pillado las físicas, pero estoy desentrenado, lo noto, lo noto. Como presiona la máquina, tapando el hueco. No. 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 Me voy, me voy fuera Ahora la última vuelta Me voy, me voy También recordar que lo podéis abrir en sala online en estos circuitos con estos coches Lo que pasa es que toda la gente que esté en la sala tiene que tener los mismos mods Si no se graciará el juego Aquí 3Wide en la meta, 3Wide en la meta Y venga, ahí estamos Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Que probéis el circuito Y nada, como siempre, si os ha gustado dejar un like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Ser felices y luchar contra el mal ¡Suscríbete al canal!